Mami, me vuelves a una bruja. Cuida tus palabras, mamita. Enfrentando al Puebla, ya que la fecha FIFA les afectó con sus seleccionados, tanto los mexicanos como Araujo Choa y Henry Martín, además de los sudamericanos que tuvieron participación con sus respectivos equipos. Dinamarca va a utilizar una camiseta en negro en el Mundial de Qatar. Usando esta prenda es como protesta por los derechos humanos en la nación anfitriona. Esto después de que varios trabajadores migrantes murieran durante la construcción de los estadios. La NFL está llena de lesiones. Para esta semana se van a añadir Joe Bosa, el gran linebacker del equipo de los cargadores de Los Ángeles y que por una lesión en la ingle se perderá casi toda la temporada. Con los gigantes de Nueva York, Sterling Shepard, su gran receptor abierto, fuera todo el año por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda ante vaqueros de Dallas. Por último también con la NFL. Este jueves inicia la semana 4. Los delfines de Miami enfrentan a los bengalíes de Cincinnati. Miami es uno de los dos equipos invictos. Busca marca de 4-0 por primera ocasión desde el lejano año de 1995. Y hasta aquí la información deportiva en el capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.